Se le echan muchas ganas que la Policía está... Ya lo vieron... ...con el personal de la Policía deportiva... ...y ahora vamos a hablar de la Policía deportiva... ...cualquier cosa que me ponga... ...y todo el que vamos a apoyarlo... ...le paso a obtener la Policía... ...muchas gracias... 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 Quiero agradecer a toda la gente aquí... ...que nos está apoyando... ...y darle la gracias a todos... ...y todo va a salir para adelante... ...vamos, vamos a estar... ...hoye adelantando los resultados... ...hoye 0 si gusta... ...que nos está ganando el tercero para hacer bien... ...vamos, arriba... ...vamos... ...como estamos... ...como estamos perdiendo... ...muchas gracias...